Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy, nos invito a preparar unas deliciosas tostadas de picadillo. Primeramente, vamos a poner en una tostada una cucharada grande de picadillo. Añade el repollo o lechuga al gusto. Ponle unos pepinos. Añadir tu queso favorito. Le pones aguacatito. Le pones crema. Por último, tu salsa favorita. Tostadas de picadillo. Beef picadillo tostadas. Disfruten. Muchas gracias. Hasta pronto.